A la ceremonia que dejará por sentado la firma del acuerdo de paz, lo que veían allí en las tomas era un balígrafo que tal como lo fue usado en la ceremonia de Cartagena en esta oportunidad también se usa un balígrafo para firmar. Recordemos que esta especie de bolígrafo ha sido pues creado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos artiendo de balas que recogieron en zonas de combate. Allí el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, ya firmó el acuerdo de paz y escuchemos parte del ambiente que se vive. Gracias al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!